... Todos 5 años, llegaste tarde, ya la mitad está comido. Y no importa, pero nosotros ya comimos, comimos. No, pero hay lechones. Contame, contame. Re contento con todos los amigos, acá con los colaboradores, parte de los colaboradores, todos no pudieron venir, pero bueno, muy contentos de darles este saludo y, bueno, homenajearlos una vez al año, porque ellos también son parte de la radio y del programa, no como vos, que sos parte del equipo de la tele, pero siempre estás también. Bueno, 5 años. Sí. Son un montón. Hemos hecho muchas cosas lindas y estamos muy contentos de seguir haciéndolas. Bueno, vamos a entrar y vamos a entrar. Vamos a entrar, vamos a entrar. Pase, pase. Ah, sigo, sigo, cerrá la puerta. Ahí está, ahí está. Bueno, muy bien. Están todos comiendo ya. Me hacéis un cal. ¿Cómo les va? ¿Qué puede estar? Todos los invitados acá. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Ahí ya está. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo está sirviéndose? Mirá. ¿Qué es lo que te quedaste en fragante? Claro, claro. Ahí está. Mucha felicidad de acá, Susana. Ah, está, mirá, están todos. Están todos. A donde hay humo, aquel hombre, aquel señor, a donde hay humo, están de todos lados. Bueno, bueno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!